Llorar Y si allí donde yo lloré, cualquiera lloraba Pero un golpe de brío que di, quiero ver quién da más Lloré, 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 lloré Yo nunca quise esconder, que me vieran llorando Eso a mí nada me importaba Y allí donde yo lloré, cualquiera lloraba Pero un golpe de brío que di, quiero ver quién da más Un hombre de moral, no queda derrotado Si tiene dignidad, y cae boca abajo Tira para arriba, y no desanima Levanta su cuerpo del suelo y da cara a su vida Levántate, y da cara a tu vida Oye, levántate Miguel, y da cara a tu vida Levántate, y da cara a tu vida Levántate, no pidas más perdón Y da cara a tu vida, por favor Levántate, y da cara a tu vida Oye, los hombres como tú No deben de llorar nunca en la vida, José Levántate, y da cara a tu vida Levántate, y da cara a tu vida Levántate, 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 oh Dios, y da cara a tu vida, a tu vida, a tu vida. Levántate, y da cara a tu vida. Porque los hombres como tú, no deben de llorar nunca en la vida. Levántate, 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 levántate. Levántate, 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 no pida más perdón. Y da cara a tu vida, levántate, 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 y da cara a tu vida. Oye, los hombres como tú, siempre miran para arriba, levántate, oh Dios, y por Dios, levántate, y da cara a tu vida. Levántate, levántate, levántate.